... Bueno, como le planteaba, hay una idea del Juan Bautista, que viene a incorporar la iglesia justo en una fecha donde había celebraciones de parte del pueblo mapuche. Es decir, cuando yo hablaba, por ejemplo, del huernostuyante, que es el alargamiento de la luminosidad del sol, y eso termina hasta el 21 de diciembre también. Entonces, en el mes de diciembre había otras festividades que hacía de parte del pueblo mapuche, pero colocaron, además también colocaron el nacimiento de Cristo, la Navidad, y por este otro lado a Juan Bautista, que también la idea era intrometer la idea de las ideologías cristianas en el mundo de los pueblos indígenas. Por lo tanto, aquí hay un desafío enorme, en este caso, que tiene que ver con la reivindicación de nuestras fechas históricas mapuche. Por lo tanto, ahí necesitamos también el acompañamiento para estos procesos reivindicativos del pueblo mapuche con la sociedad. Antes eran muy reticentes los no mapuche, incluso mapuche. Es muy importante que podamos reconocernos, hacer un ejercicio de identidad que nos lleve a reconocer que compartimos una historia común, un espacio de origen común. Nosotros los mapuche decimos que no seríamos personas si no nos reconocemos en la colectividad, y esa colectividad involucra, por ejemplo, ascendencia hacia los abuelos, los bisabuelos que dejaron una historia, un compromiso de vida, dejaron principios, dejaron enseñanzas, y eso constituye la identidad de nosotros, además del territorio de la cual somos parte, ¿no es cierto? Tenemos un idioma, tenemos una forma de desarrollar y expresar una espiritualidad que nos vincula de una manera distinta, de una manera horizontal, armónica con la naturaleza, el mundo, ¿no es cierto? Porque hoy día la sociedad en general necesita de aquello, necesita de una mirada distinta, de cómo nos relacionamos con nuestro medio, con nuestro mundo natural. Por lo tanto hay que masificar ahora, masificar pero con el contenido real de lo que es el guiñón chipantu, además que hoy día como hay amigos que también ganaron estas elecciones que era para una nueva constitución, seguramente para esta nueva constitución se tienen que apoyar mutuamente los pueblos, en este caso para tener una justicia, un país justo entre las sociedades. Por lo tanto creo que ahí también hay un desafío y un llamado a nuestros amigos UENI para empujar juntos este carro y tener armonización dentro de nuestra cultura, porque además que hay que reivindicar la identidad y nosotros por lo menos nos decimos somos mapunches y somos un pueblo mapunches, somos un pueblo, una nación preexistente a la corona española y al Estado chileno, por lo tanto tenemos una identificación muy arraigada nosotros. Y que la sociedad en general, la gente no mapunches o cotripaches como decimos los mapunches, también aprovechen de esta visión de mundo, de esta cosmovisión para poder mejorar su actitud y su convivencia con el espacio que nos toca vivir, porque lo que la cultura occidental nos ha traído principalmente nos ha traído una actitud y un proceder agresivo y que muchas veces nos ha llevado al colapso con estos espacios en los cuales nosotros encontramos la vida. Por ejemplo, hoy día estamos con muchos problemas con respecto a las aguas, con respecto al aire, con respecto a seres vivos que están desapareciendo y eso es porque hay una visión muy vertical, muy destructiva con respecto al espacio. y si se mantiene la vida en esa línea, no hay muchas proyecciones con las nuevas generaciones. Entonces eso es un desafío importante para la sociedad, poder recoger estos principios de vida que nos entrega la cultura y la visión de un mundo tan distinto como es el universo mapunchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!